¡Hola mis meninos hermosos! Bienvenidos una vez más a este su canal, un gato en tu cocina. Ya faltan muy poquitos días para navidad y por qué no festejarla con una rica lasaña. Además vamos a hacer la versión más fácil y económica de esta receta. Y aquí en este video te voy a enseñar paso a paso cómo hacerla, así que no te lo puedes perder de principio a fin. Bueno, sin más vamos a comenzar. Muy bien gatitos, para esta receta vamos a necesitar placas de pasta para lasaña. En un momento te doy las especificaciones. 400 gramos de carne molida de res y 400 gramos de carne molida de puerco. 1 litro de puré de tomate condimentado, 600 gramos de queso manchego o mozarella en rebanadas. Necesitamos también 3 hojas de laurel, 1 cucharada de sal en grano, aunque esta es al gusto. 1 cuarto de cucharada de pimienta negra molida, 3 cuartos de cucharada de caldo de res en polvo. O en su defecto tú puedes ocupar el convencional que es el de pollo. 3 cucharadas de orégano, 5 cucharadas de aceite de oliva, 1 cucharada de salsa maggi o de soya, 3 cucharadas de vinagre y de manera opcional una taza de agua. Y por último 5 cucharadas de mantequilla. Bien, mininos, les explico. Estas tabletitas que tengo aquí o placas de pasta ya son precocidas, no necesitamos hervirlas y es lo que hace más práctica esta receta. Les voy a mostrar así súper rápido cuál es la marca y dónde pueden conseguirla. Esta es la que yo voy a usar, la verdad es que es bastante práctica y la pueden conseguir fácilmente en cualquier supermercado grande. Esta por supuesto ya no necesita hervirse para nada, simplemente vamos a ir armando la lasaña súper rápido. Ahora bien, estamos ocupando 400 gramos de carne de puerco y 400 gramos de carne de res. Hay gente que le gusta ponerle tocino, nosotros no lo vamos a poner. El caso de esto es hacer esta receta lo más práctica posible pero también económica. Ahora les explico lo que es el puré de tomate. Yo lo ocupo condimentado. El condimentado es el que ya trae incluido cebolla y ajo. Si el que ustedes consiguen no lo tiene, van a tener que agregar dos dientes de ajo y un cuartito de cebolla y molerlo en su licuadora. En este caso este ya está más que listo, es decir ya está condimentado. Hay gente que le agrega vino tinto a la lasaña. En esta ocasión nosotros vamos a darle ese saborcito con un poco de vinagre. Y puede ser vinagre blanco o de manzana. Ahora bien, la lasaña lleva más especias, pero nosotros estamos ocupando nada más lo básico y lo suficiente para que tenga un sabor muy sabroso. Además nos vamos a estar apoyando de la salsa Maggi o salsa de soya para aportarle más sabor. No es necesario gastar tanto en una lasaña para que quede rica. Hagan esta receta tal cual, paso a paso. Es la receta que a mí me ha funcionado durante años y que siempre hago para Navidad. Y la verdad es que a todos les encanta. Es más fácil, es más económica, es práctica y no tiene falla en cuanto al sabor. Queda de verdad deliciosa. También les explico lo del queso. Nosotros vamos a estar utilizando queso manchego, aunque también se ocupa mozzarella y un poco de parmesano. La verdad es que el queso manchego es bastante económico y tiene la suficiente cantidad de grasita para no ponerle tanta mantequilla a nuestra lasaña. ¿De acuerdo? La verdad es que me gusta ponerlo a mí más como en plaquitas, es decir, rebanado en vez de rallado, porque es más rápido. Hay personas que le agregan verdura a la lasaña. A mi familia en particular no les gusta la lasaña con verdura, pero si ustedes gustan perfectamente pueden agregar a estos ingredientes una taza de zanahoria rallada y una taza de apio finamente picado. De las dos formas, tanto con verdura o sin verdura queda muy rico, pero les repito en lo particular, a mi familia no les gusta la lasaña con verdura. Les gusta más con carne y lo básico que es el queso y la pasta. En una cacerola vamos a poner a derretir la mantequilla, hazlo a fuego medio para que no se te vaya a quemar. Ya que esté bien derretida, agrega el aceite de oliva. Ahora vamos a agregar la carne de res y la carne de puerco y con una cuchara vas a hacer trozos pequeños. Y deja que se cocine durante 7 minutos. Cuando tenga este aspecto, agrega el puré de tomate. No te olvides del vinagre y de la salsa de soya que le va a aportar un sabor delicioso. Y también agrega todas las especias. Recuerda que la sal es al gusto. Ahora con la cuchara del canal vamos a integrar todos los sabores. Y como puedes ver, no va a ser necesario que agreguemos el agua. Deja que hierva durante 7 minutos y retíralo del fuego. Para salsa blanca o bechamel vamos a necesitar 2 tazas de leche caliente. Ojo, es muy importante que no hierva. 3 cucharadas de mantequilla. 3 cucharadas de harina de trigo de todo uso. 3 cucharadas de queso parmesano y puede ser del que viene en botecito y que compras en el supermercado. 2 pizquitas de pimienta y 3 pizquitas de sal. Estos son los ingredientes para hacer la salsa bechamel o la famosa salsa blanca. Les voy a decir una cosa. Yo he hecho lasaña sin hacer esta salsa y queda de verdad buenísima. Si siguen paso a paso y consiguen los demás ingredientes para hacer la salsa boloñesa. Aunque es verdad que le aporta muchísima textura y más sabor. Así que si ustedes pueden hacerla, pues qué mejor. Ahora vamos a hacer la salsa bechamel o blanca. Pon una cacerola a fuego muy muy bajito y aquí vas a derretir la mantequilla. Cuando la mantequilla esté derretida, toma un colador y vierte aquí la harina. Esto nos va a servir para tamizar y que no se vayan grumitos grandes. Ahora con un globo de cocina, revuelve todo muy bien. Esto va a ser para que se cocine la harina y no quede cruda. Haz movimientos circulares durante 40 segundos. Pasado el tiempo de espera, agrega la leche caliente sin dejar de mover. Recuerda que todo esto lo estamos haciendo a fuego muy bajito. Cinco minutos después de que hemos estado removiendo sin parar, esta es la consistencia que debe de tener. Toma una cuchara, sumérgela y vas a ver que la salsa se dene muy bien y no se resbala. Eso quiere decir que ya está lista y ahora es tiempo de agregar el queso parmesano. Si no tienes queso parmesano, incluso puedes agregar un poco de queso manchego rallado. Y la sal y la pimienta al gusto. Apágala la flama de tu estufa y revuelve durante dos minutos. De este lado tengo mi refractario y vamos a tomar una cucharadita y media de mantequilla y la vamos a comenzar a esparcir por todo el refractario. Recuerda que siempre debes de tener tus manos muy muy limpias. Ya que tengas tu refractario así, debes de tomar una de las plaquitas. Y lo que vamos a hacer es que con un cuchillito y un pedacito de mantequilla vamos a embararle a lo largo. Es una capa muy fina la que deben de poner de mantequilla. Ya que la tengas así con mantequilla, la vamos a poner de esta manera. Y vamos a utilizar más o menos unas cuatro plaquitas, a las cuales les vamos a poner mantequilla de la misma manera y las vamos a colocar. Ya que tenemos la primera capa de plaquitas de pasta, vamos a poner la salsa que hemos hecho. Y vamos a poner una ligera capa. Y mientras haces esto puedes ir precalentando tu horno a 200 grados centígrados. Ya que pusiste la primera capa de carne, vamos a poner bechamel. Y es lo mismo, vamos a poner una ligera capa. Y vamos a agregar el queso. Y así vamos a ir agregando capa tras capa. La diferencia es que a las capas de pasta ya no le vamos a poner más mantequilla. Van a poner después de esto una capa de pasta, después salsa boloñesa, después salsa bechamel y queso. Y así hasta que terminen. Estoy por agregar la última capa y si se fijan ya tengo aquí la pasta puesta. Al último, es decir la última capa, lo que me gusta hacer es poner encima de la pasta un poco de bechamel. Ya que tenemos la última capa de bechamel o salsa blanca, vamos a colocar el resto de la salsa boloñesa. Y siempre tienen que procurar cubrir todos los bordes. No debe de quedar nada seco. Una vez que agregamos esta capa de salsa boloñesa, vamos a poner hasta arriba el queso. Y si pueden ustedes hacer una capa más gruesa de queso arriba, es mucho mejor. Ya que tenemos bien armada la lasaña, es hora de llevarla al horno. Pero vas a bajar la temperatura de 200 a 180 grados centígrados. Y pon la rejita de tu horno justo a la mitad. La lasaña deberá permanecer en el horno a 180 grados centígrados de 30 a 35 minutos como máximo. Así sin tapar. Pasado el tiempo de espera, retírala del horno y déjala reposar por al menos unos 15 minutos. Y así es como nos queda. Yo le he puesto un poquito de perejil fresco picado. Esta lasaña no queda para nada seca a diferencia de las otras y es muy abundante en queso y carne. Espero les haya gustado y que tengan muy buen provecho. Además si estás buscando más recetas para esta navidad, aquí abajito en la descripción de este video te voy a dejar el link de varias recetas para que las disfrutes con toda tu familia. Muy bien gatitos hemos llegado al final de otra receta y si te gustó no olvides suscribirte, darle dedito arriba y activar la campanita de notificaciones. Suba un nuevo video cada semana. Nos vemos en la siguiente receta de un gato en tu cocina. Adiós. Adiós. Adiós.